30 emprendedores ofrecerán productos a base de la semilla de cacao en el Parque Nacional de Ferias, el que abrirá sus puertas a partir de las 9 de la mañana. Esta es una buena oportunidad para que tomemos esa bebida tradicional, es un mito de que el cacao hace daño, de que el cacao engorda, al contrario, como pueden ver, el cacao es antioxidante, alivia el estrés. Asimismo, recuerde que estando en el parque disfrutará de otras actividades que las autoridades tienen preparadas para regalarle momentos de entretenimiento. Quiero hacerle la invitación a todas las familias necaragüenses que se lleguen a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, sábado y domingo, para que la pasen en paz, disfruten de las recreaciones, de la recreación sana y sobre todo obtengan un conocimiento lindo de esta feria porque va a estar llena de sabor y sobre todo que lleguen a disfrutar de un riquísimo fresco de cacao. En otros lugares, sobre la avenida Bolívar, también se ofrecerán productos a base de cacao y distintos platillos de la gastronomía nicaragüense. También pueden degustar de todos estos productos a base de cacao en el Tiangue Hugo Chávez, donde tenemos nuestro stand y ahí también les ofertamos quesadillas de pollo, de res, de cerdo, sopa de gallina con albóndiga, sopa de costilla alta. Las autoridades del MEFCA anunciaron que también podrán degustar de riquísimos postres en el nuevo negocio Delicias José Daniel, sabores que encantan. Amelia Calderón, TV Noticias.